Oh my god, Clarissa Molina se disfrazó de Meghan Markle y tienes que ver cómo luce. Halloween es una de las festividades más esperadas en Estados Unidos y la mayoría de las personas aprovechan para darles tiendas sueltas a su imaginación y disfrazarse de sus ídolos o los personajes de películas favoritas. Las celebridades no se quedan atrás y también se envuelven en la emoción de este día festivo y nos sorprende con sus espectaculares disfraces. Eso sí, entre las famosas que siempre nos dejan boquiabiertos, nada más y nada menos con sus looks, están Heidi Klum, Kim Kardashian y sus hermanas, al igual que Carrie Whiston, Hailey Viever y por supuesto, los presentadores de Despierta América Univision y hoy de Telemundo. Este 2022 han sido muchos los que nos han encantado, pero tenemos que confesar que los integrantes del programa El Gordo y la Flaca sí que se la lucieron este año en especial Clarissa Molina, quien optó por vestirse como la controversial Meghan Markle, mientras que Roberto Hernández se caracterizó como el príncipe Harry. La presentadora dominicana se puso un sobrio y elegante vestido negro, un cinturón del mismo color con un lazo en la parte frontal y zapatos de punta. Tampoco podía faltar una Pamela, un fascinador y en su caso eligió uno negro y muy parecido al que en alguna ocasión utilizó la duquesa de Sussex. Lo cierto es que este disfraz le queda de maravilla a Clarissa Molina y si la miras de repente hasta te puedes confundir con la ex actriz estadounidense. Los demás presentadores no se quedaron atrás y se disfrazaron de parte de la corte británica. Raúl de Molina y Lilia Estefan se disfrazaron del rey Carlos III y Camila Parker respectivamente. Mientras que la reportera Daniela Díacomo se disfrazó de Kate Middleton y Carlitos el productor como el príncipe William. Incluso la decoración del estudio estuvo a la altura de la realeza, la verdad es que se veían todos muy cool. Pero ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!